El miedo es libre, pero la ley es la ley. Los primeros en retar esta decisión de las eléctricas han sido los administradores de fincas que se plantean la inconstitucionalidad de la medida. Vamos a hablar con ellos. Frank Aforio, colegio de la administración de fincas, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hasta qué punto puede una compañía eléctrica llegar a nuestra vivienda, a nuestra torre, a nuestro edificio y decir aquí voy a poner una antena y a partir de este momento ustedes tienen prohibida la entrada en la azotea? A ver, al día de hoy pueden. Lo que se tiene que haber hecho es el Ministerio de Industria haber solicitado reuniones con los colegios de administradores de fincas de toda España obviamente para ajustar la ley a lo que están pidiendo los vecinos. A día de hoy, al sentarse en la mesa, tanto el Ministerio de Industria como las operadoras habrán planificado todo obviamente para evitar cualquier recurso de anticonstitucionalidad. Hay que recordar, el artículo 33 de la Constitución declara que el derecho de propiedad no es absoluto. Siempre tiene una componente social, que es la que alega ahora el Ministerio de Industria obviamente para pasar por encima de los derechos de los vecinos, por encima de los derechos del ayuntamiento y la comunidad desautónoma, que son las que tienen la última palabra, y en definitiva, obviamente, hacer lo que ellos necesiten y quieran. O sea, que la propiedad privada no vale nada. Bueno, no, como ellos alegan que no es, y así está la Constitución, un derecho absoluto, no sé si os acordáis, hace 10 años, cuando expropiaron las autopistas. Sí. Cogían y decían, no señor, para hacer la autopista tenemos que pasar por su jardín. Al final fue un derecho de pataleo, pero no llegó a ningún lado. La gente que se quejó pasó por encima de la autopista de su jardín o de su casa, recibieron una compensación más o menos considerable o ninguna, y este va a ser otra vez el caso. Pero vamos a ver si... O sea, en vez de haberle hecho antes, de haber pedido... Vamos a ver si nos queda todo claro, porque una compañía eléctrica puede instalar una antena en nuestra azotea, y para instalar la antena supongo que puede utilizar el ascensor, la escalera, vamos, lo que viene siendo todo lo que la comunidad de vecinos ha pagado con su dinero. Pero nosotros, los dueños de esa comunidad de vecinos, ya no podemos subir a la azotea, se convierte en una propiedad privada ajena a la nuestra. A disposición, lo que se llama una servidumbre, de las compañías de telefonía. Antiguamente, hasta mayo del año 2014, las comunidades de propietarios, ¿qué recibían en compensación de esa servidumbre? Pues en torno a 15.000 euros anuales por dejar a la compañía de telefonía móvil el uso de la azotea y obviamente del ascensor, pasar por el portal, etc. 15.000 anual. Solían ser contratos de 5 años y entonces la comunidad decidía en una junta de propietarios. ¿Me interesa tener 15.000 euros anuales para bajar la cuota de los propietarios? ¿Sí o no? Si decían que sí, obviamente, se la ponían por acuerdo de la junta, y si decían que no, la compañía de teléfono se tenía que buscar a otra comunidad o a otros vecinos interesados. Hoy en día, la compañía, con un mes de anticipación, te dirá oye, el próximo 15 de junio voy a poner una antena en tu casa. ¿Y ni te pagan ni te puedes negar? Obviamente con el beneplácito del Ministerio de Industria. No, no, te puedes negar. Tienes derecho en tres meses a proponer una vía alternativa que es otra instalación de telefonía móvil con otra compañía o con otro sistema. Pero tienes que pasar por el aro, repito. Entiendo que han empezado los administradores de fincas de Málaga, pero que estos recursos de inconstitucionalidad van a empezar a llover, ¿no? Bueno, no solamente los de Málaga, como colegiados en Madrid, también obviamente se le ha comunicado n veces al Ministerio de Industria que hay que consultar, obviamente, a los representantes, que son la voz de 20 millones de vecinos en toda España, que son los colegios de administradores colegiados de toda España. En ningún caso se le ha consultado, ni por escrito, ni verbalmente. Por lo tanto, en esa mesa de negociación, al estar el Ministerio de Industria, las operadoras, todos los acuerdos resultantes de la ley están a favor de uno y de otro. Y el Ministerio porque obtiene dinero, obviamente, de las operadoras, y las operadoras porque pagan el dinero por tener un semáforo en verde de por vida ya. Y los ciudadanos, nada. Pues, Franca, nos ha quedado absolutamente claro lo que pasa con las antenas y con nuestras azoteas. Me da la sensación de que volveremos a hablar. Gracias. Ok, de acuerdo. Gracias. Un saludo. Este es nuestro primer tema. Dani Montero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. José Luis Roch, muy buenas tardes. Y Elisa Beni, muy buenas tardes. A mí todo me sorprende de este caso, ¿no? Que sean las eléctricas las que deciden dónde ponerlo y no el Ministerio. Que no nos paguen nada, que no nos podamos negar, que puedan expropiarnos la azotea. Lo sorprendente, sobre todo, es cómo se reformula la propiedad privada y el interés general en función del caso concreto, ¿no? O sea, cuando unas administraciones han intentado utilizar pisos de los bancos, algunos rescatados con dinero público, para la gente que no tenía vivienda, en ese momento era un problema porque eran una propiedad privada. Y el interés general no velaba, velaba el interés general de los bancos. En este momento ya parece que esa propiedad privada, ese derecho que tienen sus propietarios sobre esta azotea, pasa a un segundo plano porque es el interés general, pero claro, en el interés general va el interés privado de estas empresas de telefonía de poner la antena. Un distinto baremo que es evidente. La pregunta es por qué. Sí, sí, esa es la gran pregunta. A ver, José Luis. No, normalmente sí se paga. Y yo creo que muchas comunidades... Bueno, ya no, pero es... Yo creo que es una compensación. ¿El cambio de ley ha permitido no pagar? ¿Tú crees que una eléctrica va a pagar si puede no hacerlo? Si puede, no. Pero bueno, va a haber un recurso y yo creo que por la lógica tiene que haber un pago, al menos una compensación. De acuerdo que la propiedad no es un derecho absoluto, pero tampoco las antenas y colocar cuando te dé la gana una antena, tampoco es un derecho absoluto. O sea, que yo creo que tiene que haber una compensación y en muchos casos a muchos vecinos les compensa y les interesa. Porque ha habido casos desde hace ya años que la gente, bueno, pues aceptaba en un 90%. Sí, pero recuerdo lo que nos ha dicho este administrador de fincas, que ya no se paga. O sea, antes te pagaban 15.000, 10.000 euros, depende, y a lo mejor te arreglabas tu edificio entero y te compensaba, ¿no? El riesgo o el no riesgo que pudieras... Ahora no, eso no. Yo parto de la base de decir que no creo que exista ningún riesgo para la salud de las antenas de telefonía. Pero, dicho lo cual... No cuestionamos el riesgo aquí, ¿eh? Cuestionamos la ley. Pero por eso digo que como no creo que exista, pero ahora sí, como ha habido problemas y efectivamente ha habido resoluciones judiciales que han obligado a quitarlas, etcétera, etcétera, lo que le sucede es que las empresas de telefonía tienen un problema porque ellos quieren poner las antenas y, digamos, que tienen reticencias. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno es, efectivamente, como decía muy bien Montero, acaba con el tema de la propiedad privada para favorecer a las eléctricas... O sea, perdón, a las empresas de telecomunicaciones que pongan las antenas donde quieran y, además, sin pagar. ¿Por qué? Porque estamos aboliendo también, digamos, la competencia. Lo que es el libre mercado que tanto les gusta a ellos. ¿Y por qué digo lo del libre mercado? Porque si hay problemas para poner las antenas de telefonía y pagaban 15.000, pues a lo mejor las empresas de telecomunicaciones tenían que haber empezado a ofrecer 25.000, 40.000, hasta que hubieran encontrado una comunidad de vecinos que hubiera dicho oiga, pues por 50.000 se me la pone. Pero, ¿qué pasa? Que eso no les interesa a las empresas, evidentemente, porque se encarece la instalación y, entonces, el gobierno lo que hace es que se lo da todo. O sea, se lo da gratis y se lo da con un pequeño informe diciendo que no hay otra posibilidad. Pero aquí hay un ingrediente más que antes apuntaba Montero que tiene que ver también con la arbitrariedad. O sea, son las compañías eléctricas las que deciden dónde poner las antenas. No es el ministerio quien dice esta zona es la más conveniente. Sí, se supone que tiene que haber se supone que tiene que haber un informe que pruebe que tiene que ser en ese sitio y no en otro donde vaya la antena por una cuestión de cobertura o de... O sea, que lo legitime. Pero, claro, volvemos a lo mismo. Si no es una parte, por decirlo así, que no tenga intereses, si no es la propia eléctrica la que emite los informes. Ya hemos visto todos cómo funcionan estos sistemas en los que son las empresas las que emiten los informes y la administración los que lo revisa, que generalmente no revisa absolutamente nada. En el caso de las empresas de telecomunicaciones han cerrado unos canales privados de las televisiones porque, de otras cosas, las empresas de telecomunicaciones quieren empezar a operar en televisión y además necesitan ponerlas enteras y también les favorecemos. Es decir, vamos a ver el favorecimiento que el gobierno está haciendo mediante medidas administrativas y la legislación a unas empresas concretas que son unas empresas muy determinadas que son las que operan telecomunicaciones es absolutamente evidente. Se supone que todo es por el interés general pero por el interés general también hemos aprendido que trabajaban las cajas de ahorros y hoy es la primera vez